Bueno, eso es lo habitual en la izquierda de este país. Pero, fíjate, bueno, primero, desde luego, me parece absolutamente encomiable la labor que hacen estas personas y cómo se arriesgan. Pero fíjate, Ángeles, esta historia deriva, en buena parte, del LGTB. El LGTB se presenta en el Parlamento Español y lo aprueban el Partido Socialista y el Partido Popular, menos unas cuatro o cinco personas del Partido Popular que se ausentaron. Después, esto se lleva al Constitucional, porque era claramente, la LGTB, señoras y señores, es claramente anticonstitucional. Entonces, lo llevan al Constitucional. La presidenta del Constitucional, que era bastante amiga de Guerra, de Alfonso Guerra, le dijo, pero oye, mujer, ¿cómo vais a sacar esto? Y dice, porque esto es anticonstitucional. Y dice, hombre, claro que es anticonstitucional, pero no te preocupes, Alfonso, que esto no sale ni de broma. Y dice Guerra, dice, bueno, yo ya me quedé tranquilo y tal y cual. Al cabo de un tiempo, lo aprueba el Constitucional. Y Guerra va a esta mujer y le dice, pero oye, pero no me has dicho tú que esto era anticonstitucional y que esto no se aprobaba ni de broma. Y dice, sí, 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 pero no te imaginas las presiones que hemos tenido del PP y del Partido Socialista, del Partido Socialista y del PP. Bueno, con esto está dicho todo. Y nada más, una cosa por ponerlo en números. Tenemos un problema muy grande con el tema de que no está creciendo la población al ritmo que tiene que crecer. Bien. Desde que se ha aprobado la LGTBI, un millón de niños o niñas han sido asesinados. Y en los últimos tiempos, que siempre aparece Venezuela con que hay tres millones y medio de inmigrantes, dos millones y medio de españoles, probablemente entre los mejores, han tenido que salir de España. Y resulta que este miserable que acaban de poner al frente de la Seguridad Social, que ha cambiado el poder por la infamia, que era el antiguo presidente de la AIRES, dice que hay que traer ocho millones de africanos para resolver el problema de las pensiones. Hombre, y mandamos, ¿y qué hacemos con los dos millones y medio que hay fuera y con el millón de niños asesinados? A ver qué hacemos. Bueno, nada más estar dos reflexiones.